día de pesca, día de pesca mi raza ya vamos a tirar un rato a la carafilla a ver como nos va muy linda laguna viejo, muy linda laguna día de pesca, día de pesca entramos en puro kayak buena pesca, buena pesca una laguna pequeña aquí donde sacaban unos caffich grandes antes puro sanzuelo grande voy a mostrar los sanzuelos que le ponemos a los caffich puro número 16 viejo ahí tenemos las perronas ahí pero no ahorita si sale uno ahorita si sale uno está frío, está frío ahora nos fuimos saludos, saludos